Abón Campaña 2 Aquí yo voy a hacer un envío Quiero ver si hoy pasan por él Es una faja talla mediana La tengo disponible para venta inmediata Prácticamente todo lo que está aquí está disponible para venta inmediata Estos son Gel reductor de imperfecciones Este es Una mascarilla para prevenir puntos negros Perdón Estos son los labiales de Pop Love Aquí hay otro Uy me faltaron los rositas Según yo había pedido De este De todos pensando en En venderlos para el 14 Hoy es 14 exactamente Ahorita voy a este Sacar mi puestecito esperemos que venda algo Ayer igual saqué un ratito y si Bueno vendí un poquito pero bueno Algo es algo y hoy esperemos que Pero me faltó los rosas Los rosas este Son rojos Pero no Y de estos Ya tomé algunos porque este Hicimos un pequeño detalle Para la maestra de mi nena Estos son otro este Gel reductor Este es un agua micelar Igual está disponible para venta inmediata Y esta es una botella Bueno ahorita Este que estoy grabando Está disponible Como les comento Voy a sacar mi puestecito Entonces espero vender algo Este es un carrito Para supermercado Y tal vez para cuando Sube el video Ya no estén disponibles Es un tono como Cobre Bueno tiene brillitos Venían según en oferta Dos por cien Por eso los pedí Uy este es el gel Cobertura brillante No recuerdo entonces haberlos pedido Pero bueno este Voy a cortar Y sacarlo de más Así De estos Flamingo Igual según yo había pedido Cuatro de cada uno Esos son este Pop love Igual los de soda Me faltó este Bueno protectores labiales De estos Y estos son Un kit No se de manicure Manicure A ver aquí debes decir Si Se de manicure Manicure Nueve piezas Son de Unicornio Según Igual esta es otra faja Pero como no sabía Este No recordaba que talla Entonces pedí una Grande y una mediana Por lo que la mediana Está disponible Para venta inmediato Este es un cepillo Otra botellita de agua Y más cremas de Flamingo Bueno gracias por ver el video Bye Chau 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 ¡Suscríbete!